Vamos a ir entonces ahora desde Los Teques, nos vamos aquí a Caracas, a Chacaíto. Allá está el ministro Fidel Barbarito, nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura. Instrumentos musicales Alegro, compañía anónima. Una empresa importadora, ha recibido divisas del Estado venezolano. Y vamos a ver entonces cuál es la realidad que se ha encontrado Fidel Barbarito en este centro, en esta tienda de instrumentos musicales de nombre Alegro, compañía anónima. Adelante, Fidel. Sí, buenas tardes, vicepresidente. Aquí nos encontramos el Frente de Bandas Rebeldes, el Movimiento de Roqueras y Roqueros por la Paz y la Vida, los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Trabajo, INDEPAVIS, ZUNDECOP, los inspectores de la Presidencia, CADIVI, por supuesto, los efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos precisamente en una de las tiendas de esta red de tiendas que tiene musical Alegro y que hoy en la mañana estuvimos además, vicepresidente, que es toda una información que debemos suministrar con mucha responsabilidad, en un depósito de una empresa llamada Guitar Import, que pertenece a los mismos socios de la cadena musical Alegro. Y que además tenemos información de que triangulan con lo que llaman también Alegro Internacional, y que es una red de tiendas que tiene sedes en Panamá, que tiene sedes en Puerto Rico y que tiene sedes en Miami. Es decir, nos encontramos frente a una cadena de comercialización bien organizada, bien estructurada, robusta financieramente, robusta desde el punto de vista de la articulación internacional, y que se ha lamentablemente convertido en un espacio para la especulación y el robo al pueblo venezolano. Estamos aquí, nos hemos estado reuniendo con las trabajadoras, los trabajadores de la tienda, quienes han estado prestando, bueno, el apoyo necesario para hacer el levantamiento de la información que vamos a compartir con usted y todas las venezolanas y venezolanos que nos están viendo por el canal de todas y todos los venezolanos. Fíjese, vicepresidente, rápidamente, hemos levantado algunos ejemplos de la especulación horrorosa, tremenda, grosera, con la que la burguesía parasitaria intenta doblar las rodillas al pueblo venezolano. Pero se han encontrado con un movimiento, con un pueblo organizado, con un pueblo organizado además para la defensa de la patria y con un gobierno fuerte que de la mano con el pueblo está asumiendo esta lucha contra la especulación, esta lucha contra la guerra económica de forma seria, apegado a la ley, con serenidad pero con contundencia. Fíjese, un ejemplo, un bongo que cuesta en origen 83 dólares, cuya traducción a la moneda nacional es de 522 bolívares, lo tiene esta tienda en 18.500 bolívares. La tienda lo compró a su importador, reitero que es el mismo socio, en 12.480 bolívares. Una especulación de más de 4.000% en un instrumento musical que cuesta en origen 83 bolívares. Una guitarra, una guitarra clásica, acústica que llaman, 75 dólares en origen. Esos son 472 bolívares. Esa guitarra es vendida del distribuidor a la tienda en 5.090 bolívares. Y la tienda lo vende a la usuaria, al usuario, en 15.000 bolívares. Es decir, 30 veces el precio que costó en origen. Ahora, una de las cosas que nos llamó especialmente la atención, vicepresidente, y que nos llamó la importancia, estamos en el año nacional del 4. El Estado, los artesanos, los cultores han estado trabajando para visibilizar nuestro instrumento, fortaleciendo los espacios de trabajo, invirtiendo recursos, organizándose. Nos acompaña también parte, disculpen que no lo nombré antes. De nuevo tenemos un problema de audio. Parece que es aquí en Caracas que está lloviendo mucho, ¿no? Pasó tanto en el recreo como ahora en Chacahito. Pero ahí estaba el Ministro Barbarito. Bueno, hagamos la reflexión. El gran esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana para rescatar nuestra cultura. Desde el texto constitucional, el sistema bolivariano de educación, que hasta nuestras canaimitas se hace ese gran esfuerzo, y más allá de nuestra cultura, la música, las orquestas, el sistema de orquestas reconocido en todo el mundo, de Europa a Asia, de Asia, Norteamérica, América del Sur, Oceanía, África, todo el mundo reconoce el esfuerzo del gobierno revolucionario para que los niños y las niñas, sobre todo, niños y niñas que vienen de los sectores populares y de la clase media, se dediquen a algo tan hermoso como es desarrollar su talento musical. Y surjan, bueno, dudameles por toda Venezuela, que iluminen al mundo. Bueno, el gran esfuerzo, la inversión que se hace, que no es poca cosa. Ahí está. En estos días se reunió el Presidente Maduro con el Maestro Abreu, con el Maestro Dudamel, para que crezca exponencialmente el número de músicos, jóvenes, niños, adolescentes, en este sistema de orquestas. El esfuerzo que hacen cualquier banda musical, de rock, de pop, de salsa, de merengue, lo que sea, de reggaetón, lo que sea, para poder llevar adelante sus ensayos, para comprar sus instrumentos, para grabar sus discos, para estar en la radio, a pesar de la payola que a veces en las radios privadas impera. Bueno, el gran esfuerzo que hacen y cómo en el sistema de productivo o de comercialización, mejor dicho, de los instrumentos musicales, se generan, bueno, aquí había un caso que era el 3.000%, otro caso que era el 4.000%, la guitarra, el bongó, y bueno, y además se repite lo que veíamos con Héctor Rodríguez, son los mismos dueños, los que importan y luego los que venden, entonces se lo venden entre ellos mismos, lo residen a un precio X, se los venden a X por 20 y luego se lo venden a ese X por 20, al X por 2.000, al venezolano o a la venezolana, a los músicos, a los cultores, que están desarrollando su talento con tanto esfuerzo, muchos de clase media, muchos de los sectores populares, vamos a unirnos, todos los cultores contra la especulación, todos los venezolanos y las venezolanas, más allá de por quién hemos votado, más allá de tendencia política, tenemos que unirnos contra la especulación, llegó el momento de unirnos ante los temas claves del país, y si no hay voceros de la derecha venezolana, que pudiese ser una derecha nacionalista y tener un proyecto también alternativo y salir en defensa de esta tarea del gobierno, incorporarse con el gobierno, serían bien recibidos, bienvenidos a que se incorporaran, bueno, reflexionemos por qué no los hay y por qué convocan marcha, para desconocer los poderes habilitantes del presidente Maduro, para criticar las medidas, las acciones, las políticas que hemos desarrollado en las últimas semanas contra la especulación, reflexionemos, decimos a todos los venezolanos, no importa a quién hayan apoyado ustedes históricamente en política, reflexionemos, reflexionemos y seamos sensatos a la hora de la toma de decisiones para regir los destinos de nuestro país, no podemos seguir apoyando a los amos del Valle y a la burguesía que nos está robando a nosotros mismos, seríamos inconsecuentes, Jesús nos dijo amar al prójimo como a uno mismo, de manera pues que reflexionemos, ya tenemos resuelto el problema del audio con Fidel Barbarito en esta tienda alegro de instrumentos musicales, adelante Fidel por favor, sigue desarrollando las ideas que estabas expresando. Sí, vicepresidente, efectivamente le hablábamos que estábamos también con algunos compañeros y compañeras de la red de constructores de sonido, culturas y cultores dedicados a la construcción de instrumentos y hacíamos referencia a esto, vicepresidente, porque nos encontramos con un 4 importado, un 4 importado de China, cuyo valor en origen es de 12 dólares, es decir 75,6 bolívares, la importadora lo vende a la tienda en 2.090 bolívares y luego el público lo adquiere en esta tienda en 2.500 bolívares, un margen de ganancia de especulación de 3.206 bolívares sobre nuestro instrumento nacional, aunque esté hecho fuera, sigue siendo simbólicamente nuestro, y entonces es una usurpación, es una expoliación no solamente de los derechos económicos de nuestro pueblo, sino además de los derechos culturales de nuestro pueblo, y debilitando además cualquier capacidad productiva de desarrollo de esos espacios a través de los cuales las mujeres y hombres venezolanos vienen dedicándose de generación en generación con un conocimiento que se va transmitiendo de forma oral de padres a hijos, de abuelos a nietos, de abuelas a nietas, este trabajo, este conocimiento que es el símbolo de nuestra nacionalidad y que precisamente la Revolución Bolivariana lo ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, Vicepresidente, estas son cosas que realmente a uno lo conmueven, por la insensibilidad, por la tragedia que significa para tantas familias dejar de producir el bien con el que han vivido y han levantado a sus hijos y han levantado a su familia, y hay pueblos enteros en la Venezuela bolivariana, en la Venezuela de Chávez, que se dedican a la construcción de este instrumento, el 4 venezolano. Además de, bueno, de todas estas cosas que hemos venido aquí nosotros recogiendo, levantando, Vicepresidente, nos encontramos también con irregularidades en el tratamiento a las trabajadoras y trabajadoras de la empresa. No se cumple con los artículos 131, 142 y 168 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y el Trabajo, que tienen que ver con la distribución del 15% de las utilidades a final de año, que tienen que ver con los pagos del salario integral al final de año, y que tienen que ver con el descanso en la hora de la alimentación. Todo esto, Vicepresidente, es para nosotros una victoria popular, estar aquí evidenciando esto, poniendo en orden esta situación, es una victoria del pueblo venezolano. Por esto, Vicepresidente, van a quedar aquí los equipos técnicos del INDEPAVI, del ZUNDECOP, de todo el equipo que necesita poner en orden esto, hasta que la tienda baje en su sistema, ajuste en el sistema los precios, en un esquema que, a partir del precio original, sea un 40% de gastos operativos y un margen de ganancia del 30%, en el caso de la empresa importadora Guitar Import. Y en el caso de la tienda Alegro, será fijado el ajuste sobre el precio original de la mercancía, con un margen de costo del 30% y un margen de ganancia del 30%. Adicionalmente, como medida enmarcada en la ley y como ejemplo contundente de eficiencia del gobierno en la calle, de eficiencia en esta lucha en contra de la especulación, serán impuestos de multa la tienda de 2.000 unidades tributarias y la importadora de 5.000 unidades tributarias. Esto, Vicepresidente, lo hemos estado realizando aquí, cumpliendo con todos los requisitos, transmitiendo la información de forma pausada, conversando con los trabajadores, con las trabajadoras, además transmitiéndole a las trabajadoras y trabajadores de esta tienda, que estas medidas no son en contra de las trabajadoras y los trabajadores y que el Estado venezolano, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, se hace responsable de la estabilidad laboral de cada una y cada uno de ellos. Esto es una batalla en contra de la burguesía parasitaria, en contra de la burguesía amarilla, en contra de ese sector pequeño de la población venezolana que pretende robarnos el ánimo de alegría, que pretende robarnos la revolución bolivariana, que pretende doblar las rodillas del pueblo, pero que no lo lograrán. Estamos cada vez más convencidos de esto porque hay un pueblo organizado y hay un gobierno de la mano del pueblo dispuesto a entregar la vida para la defensa del pueblo. Estamos en esta tarea, Vicepresidente, con las compañeras, con los compañeros, equipos del Ministerio de la Cultura también apoyando esta iniciativa y vamos a proseguir porque también hemos estado recibiendo alertas de especulación en librerías, en otras tiendas de música y vamos a seguir haciendo las fiscalizaciones de forma pacífica, pero de forma contundente. Adelante, Vicepresidente. Fidel y bueno, la justicia, pues, la victoria popular llega también para los músicos, las músicas, los cultores, las cultoras. Qué bueno. Y ese mensaje que tú le transmitías a los trabajadores. Miren, no hay nada que temer. No escuchen las voces de malos augurios de la derecha que ellos sí, por estar en una situación antes de unas elecciones, andan inventando cualquier cosa. Esto son medidas estructurales y los precios van a ser justos hoy, el 7 de diciembre, el 8 de diciembre y el 8 de diciembre del año que viene y del año 2015 y 16 y en lo adelante. En Venezuela vamos a tener precios justos en todos los rubros. Y si algún gobierno es obrerista, es de los trabajadores y de las trabajadoras es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El comandante Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, fue el primer presidente verdaderamente trabajador, no puesto por una burguesía, porque a veces la burguesía durante la época punto fijista colocaba allí a alguien que venía de los estratos populares, pero que luego respondía, era a los banqueros, era a las transnacionales, era a la burguesía, los amos del valle. El presidente Hugo Chávez rompió todos esos paradigmas, porque él le respondió solo al pueblo y nada más que al pueblo. Y el presidente Maduro en consecuencia, su hijo, también le responde al pueblo y nada más que al pueblo, a todos los sectores de nuestro pueblo, todos los sectores sociales, sectores populares, los sectores intermedios, van a ser defendidos a capa y espada, con la espada de Bolívar por el presidente Nicolás Maduro. Fíjense ese ejemplo que ponía del 4, 4 importados, ahí están los luthiers con el ministro Barbarito, los constructores de instrumentos, tenemos que esto nos sirva para nosotros desde el gobierno, desde el Estado y para también quienes tengan la potencialidad y el talento de desarrollar, de construir instrumentos, los luthiers del país, bueno, para que se despliegue por un proceso productivo por todo el país, para construir nuestros instrumentos y los instrumentos también que no son autóctonos de Venezuela para nuestra orquesta de música clásica, pues, tenemos que ir hacia allá, estas son lecciones que nos va dando la realidad, el contacto con la realidad concreta, como decía Federico Marx, perdón, Carlos Marx y Federico Engels, Engels estaría hoy de cumpleaños, en 1820, y yo creo que ni Engels ni Marx jamás en los análisis que hicieron de la economía alemana, de la economía inglesa, de los años 40, del siglo XIX, jamás vieron una especulación y una usura como esta, en los análisis que quedaron para darle sustento científico a una teoría fundamental del estudio de la realidad concreta y bueno, y la construcción de la alternativa socialista en el mundo y nosotros hoy estamos siendo testigos de ello todos los días, a través de estas transmisiones en vivo, pero nuestros grupos inspectores todos los días, todas las horas del día están en contacto con esta realidad que estamos corrigiendo, corrigiendo definitivamente para siempre. Yo no sé, Fidel, si todavía estás allí, si alguno de esos muchachos que nos dijiste de los grupos de rockeros, de cultores, quiere dar su opinión para escuchar también al Poder Popular, en este caso del sector cultura, para ver qué quieren ellos aportar a esta batalla del pueblo de Venezuela para recuperar el equilibrio en su economía. Adelante, Fidel. Efectivamente, bueno, estoy con un grupo bastante diverso, pero bueno, aquí estoy cerca de David Meire, músico de la banda Más Megaher, parte también del colectivo de las bandas rebeldes, que Cuatro en Manos nos diga algunas reflexiones, porque también, Vicepresidente, quería yo agregar que en Venezuela existen hombres y mujeres que están investigando y produciendo amplificadores que estamos importando, que podríamos estar produciendo aquí en Venezuela y distribuyéndolos, comercializándolos en estas tiendas también, producidos aquí, hechos en Venezuela. David. Bueno, buenas tardes, Vicepresidente. Aquí estamos los hijos de Chávez haciendo lo que nos mandó. Es una verdad inexorable esta de que somos todos hermanos, somos hermanos por parte de Chávez, no hay vuelta atrás y estamos agradecidos con el corazón haciendo lo que tenemos que hacer, estar presente en este proceso de fiscalización para poner un freno a la guerra económica que la oposición está tratando de desmedir para asfixiarnos. Aquí está un pueblo despierto, un pueblo consciente y agradecido con el corazón todos los músicos de Venezuela se lo agradecemos profundamente y cuenta con nosotros porque nosotros somos vanguardia de este procedimiento. Bueno, Vicepresidente, solamente para agregar algunas cosas, los chelos, por ejemplo, que son instrumentos de nuestras orquestas sinfónicas juveniles, el costo, el porcentaje de especulación está por encima del 200% del costo de la tienda. Todavía no nos han dado la información de cuánto les cuesta en origen, pero debe estar rondando sobre los 20 dólares. y de esta manera igual las cuerdas de un contrabajo, esta tienda las compra, el juego de cuerdas a 1.130 bolívares y las vende en 3.500 bolívares, un margen de ganancia de más del 200% y estamos seguros que igualmente el costo en origen debe estar rondando igualmente los 20 dólares. Así que, bueno, hay una, estas medidas que están, que estamos tomando, el pueblo y el gobierno afectan positivamente a todo el universo de las mujeres y hombres que viven de su trabajo a través de la disciplina musical y que están formándose también en Venezuela. Venezuela es una potencia musical, información musical en todos los géneros y en todas las formas musicales. Y estas medidas entonces van en beneficio, son en beneficio de nuestras niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres que están en las orquestas juveniles, que están en las bandas de rock, que están en las bandas de jazz, que están en las nuevas tendencias, que están en nuestras músicas tradicionales. Todas y todos agradecidas y agradecidos con la revolución bolivariana por esta demostración de sensibilidad y de defensa de los derechos económicos y de los derechos culturales del pueblo venezolano. Adelante, vicepresidente. Gracias, Fidel, y muchas gracias a David. Y no le agradezcan al gobierno, esto es el poder popular, nosotros nos corresponde estar en funciones de gobierno, de Estado, pero somos pueblo y es el pueblo el que está llevando adelante esta ofensiva económica y el presidente Maduro no es más que el líder de ese pueblo contra esa burguesía que no es pueblo, sino que es lo contrario, la que pretende y la que ha explotado y pretende seguir explotando al pueblo, pero ya le llegó su hora porque le llegó la hora del equilibrio de la economía y de los precios justos a la economía venezolana y todos estamos incorporados, esos músicos, esos rockeros y también todos los músicos de la orquesta sinfónica, de los grupos folclóricos, todos tienen derecho a desarrollar su talento de la manera más democrática y más fluida posible dentro de las condiciones que genera nuestra sociedad a través de nuestra constitución y ningún burgués va a seguir impidiendo que ustedes lo hagan, nosotros se lo vamos a garantizar, lo vamos a hacer en conjunto, el poder popular, de manera pues que ya llegando al final de esta transmisión de la ofensiva económica contra la guerra económica desatada por la burguesía que ya prácticamente podemos decir que ha fracasado aunque siguen, estamos ganando batallas pero ellos siguen insistiendo y le van dando la vuelta y van utilizando sus medios de comunicación para confundir ahí están los trabajadores de DACA mañana van a recibir el pago de su quincena se va a reponer el inventario allá en DACA que fue aquel escándalo mediático internacional que hasta la pobre señora Clotilde Palomino allá del Valencia la acusaron de saqueadora porque fue a comprar a hacer su cola larga para poder comprar lo que ella jamás pensó que podría comprar cuando pasaba todos los días por las vitrinas de DACA y veía que era imposible que ella con su ingreso familiar pudiese adquirir eso que luego pudo comprar y esa es la situación en Venezuela nosotros estamos trabajando con la verdad con criterio científico ahí está la ley habilitante los poderes habilitantes del presidente Maduro para bueno generar los instrumentos legislativos que le den estabilidad a todas estas acciones que estamos tomando y que hagan pues de toda esta ofensiva contra la guerra económica un proceso estructural y estructurante del nuevo orden económico en Venezuela para recapitular estuvimos viendo la reposición de inventario en traqui allá estuvo el ministro García Plaza estuvo el superintendente también del CENIAT José David Cabello bueno plena repleta full de mercancía de juguetes de textiles y de otros productos traqui aquí en el recreo estuvimos viendo también allá en Monagas a la gobernadora y a los equipos y siempre la fuerza armada y el poder popular en un almacén y en una tienda de dueños asiáticos vinculada con materiales para el hogar bueno con también usura descarada estuvimos viendo la reposición de inventario en Mundo Samira tienda de electrodomésticos y también otros productos como juguetes en Valencia Estado Carabobo incluso habló uno de los empresarios bueno dispuesto a rectificar ojalá que así sea luego bueno el ministro Menéndez nos habló del acuerdo con Mave electrodomésticos para ampliar la producción en el país y nos narró su visita a Smurfit esta fábrica de empaques de cartón de papel de etiquetas que también está generando en la cadena incluso muy peligroso porque de los alimentos de algunas bebidas también bueno genera una distorsión un nudo crítico que tenemos que corregir luego también vimos al ministro Héctor Rodríguez bueno en esa situación que él calificó muy bien donde la usura el robo el ladronaje no tiene nombre y de verdad que lámparas con sobreprecios de 12 mil de 14 mil son cosas de verdad increíbles pero ciertas y por supuesto estuvimos viendo en este en este último contacto al ministro Fidel Barbarito con los músicos con los equipos de las instituciones fiscalizadoras con el poder popular también demostrándonos la el obstáculo que la burguesía le pone a los venezolanos para desarrollar su talento musical poniéndole los precios a un nivel inaccesible para cualquier familia venezolana los mismos del año 2002 2003 2001 2002 2003 los mismos amos del valle que se han opuesto a las transformaciones estructurales en este país desde el siglo 19 son los que hoy mutando sus formas han generado esta guerra económica la trilogía del mal está por detrás es el rostro político de estos actores económicos y tenemos nosotros que estar conscientes de ello y dirigir bien nuestra reflexión para un futuro de un pueblo unido de un pueblo productivo y de un pueblo que sabrá superar esta situación económica inducida por la burguesía hemos sido testigos nos decía Fidel que ya están fabricando amplificadores en Venezuela bueno los invitamos a reuniones para que con el ministro Menéndez con el ministro Manuel Fernández con el fondo científico podamos impulsar la fabricación de instrumentos y de todo lo vinculado con la música como los amplificadores en nuestro país eso es un sueño hecho realidad y todo lo que estamos viviendo nosotros es el proyecto del comandante Chávez aquí está el comandante Hugo Chávez con el plan de la patria lo vamos a cumplir comandante ya va a ser ley de la república y lo vamos a cumplir al pie de la letra y parte del plan de la patria es estabilizar los precios estabilizar la economía y generar un modelo productivo socialista aquí estamos a las órdenes al servicio del pueblo de Bolívar del pueblo de Chávez de todos los sectores de la sociedad venezolana para protegerlos para defenderlos y para estar en la vanguardia de esta ofensiva contra la guerra económica de la burguesía